Pero realmente contigo aprendí hoy que sí, que yo tengo que darle ese espacio y que sí él tiene el derecho de tener momentos donde él no quiera hablar. Ahora, que si yo quiero hablar con él, soy yo que tengo que ir donde él está. Claro que sí. Si usted ve que está trancado en su habitación y usted llega de una jornada laboral de ocho horas, ¿cómo usted se va a ir para su habitación y no va a saber? Pero entre, toque, no interrumpa, no invada de manera, ¿verdad? Que muchas veces abren la puerta. Te toca, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te fue en el día? Bien. Ah, está bien. Te sale. Pero por lo menos él se da cuenta de que usted es importante para él, que usted entró, que usted quiere saber si está vivo, si repira, si, ¿qué está haciendo? Claro. ¿En qué momento podemos ya nosotras como madre, te bañaste, hiciste la tarea? Después que usted llega, que se quita los zapatos, se pone cómoda, que habla un chin, entonces ahí usted comienza a hablar, dime, ya hiciste la tarea, necesitas alguna ayuda, te bañaste, ¿qué pasó? Eso, pero no entre así, como sin anestesia, a comenzar a pelear, a comenzar a criticar y sobre todo, mira, a interrumpir eso.